La selección nacional de Túnez estará por quinta vez, en una fase final de un mundial de fútbol, después de faltar las dos últimas citas del mundial en Sudáfrica y Brasil. Los tunecinos han tenido una sólida clasificación en África, donde se impusieron en su grupo a la República del Congo por un punto, al sumar cuatro victorias y dos empates. La clasificación llegó en la última jornada, gracias al empate contra Libia. La estrella de los tunecinos es Joseph Mzagny. Un jugador desconocido para el público general, porque su carrera la realiza en la Liga tunecina y de Qatar. Es un media punta muy versátil y con más calidad del combinado tunecino. Hasta la fecha anotó 14 goles en sus más de 50 partidos con Túnez. El entrenador Nabil Malou no lleva mucho tiempo con la selección, pero en su palmarés cuenta con la Champions Africana de 2011 con Esperanza Esportive tunecino. Fue también jugador internacional con Túnez en 74 partidos. El objetivo de Túnez, en el grupo G del Mundial, donde también juegan Bélgica, Inglaterra y Panamá, es superar la fase de grupos. Sería algo histórico, ya que en sus anteriores participaciones en un Mundial nunca han podido pasar de la fase de grupos. Túnez participó en su primer Mundial, en 1978 en Argentina. A pesar de no superar la fase de grupos, con la victoria sobre México por 3 a 1 hizo historia, al convertirse en el primer equipo africano en ganar un partido en un Mundial. Aparte lograron un meritorio empate a cero contra Alemania Federal en ese mismo Mundial. Después de eso, tardaron 20 años en volver a un Mundial. Lo hicieron en 1998 en Francia. Su mayor triunfo fue a nivel continental, Túnez fue campeón de la Copa Africana de Naciones en 2004, siendo anfitriones del torneo. En la final, ganaron a sus vecinos de Marruecos por 2 a 1. Ese triunfo, les dio el derecho a participar en la Copa FIFA Confederaciones de 2005 en Alemania, donde no superaron la primera fase. Aparte, lograron también el título del Campeonato Africano de Naciones de 2011, un torneo donde solo pueden participar jugadores que juegan en las ligas de su propio país. En la final ganaron a Angola por 3 a 0. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.